Este 28 de julio, celebremos nuestras fiestas patrias y sintámonos orgullosos de pertenecer a esta gran y hermosa nación. Mi alma está pintada de rojo y blanco como la bandera del Perú. ¡Felices fiestas patrias! Es el sincero saludo del Coronel Juan Silva Pocanegra y junto a Obstetran Missions, comprometidos en la ayuda a los más necesitados. ¡Que viva el Perú!